Estoy tremulando. Hay dos rayas. ¡Aaah! ¡Qué bonitio! Hay un bebé en la panza. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Amigos, este video es muy especial porque, como ya pudieron darse cuenta por el título de este video, hoy les vengo a platicar que estoy embarazada. Estoy embarazada, voy a tener un bebecín. Estoy muy feliz, estoy muy emocionada de por fin compartir con ustedes esta noticia. En específico, en este video no quiero alargarme mucho porque, uff, estas semanas han sido una locura, han sido una aventura completamente porque, pues sí, ya tengo tres meses. Pues, sinceramente, quería esperarme hasta este tiempo para sentirme un poquito más confiada en poder dar la noticia. Como les comento, ya pues tengo tres meses. Empecé a sospechar que algo no andaba bien conmigo. Número uno, no me había llegado el periodo y yo soy súper puntual. Número dos, mis tobillos estaban demasiado hinchados. Y número tres, tenía los pechos muy sensibles. Entonces dije, algo, algo está pasando aquí. Yo, sinceramente, al principio me preocupé más por tener como algún desajuste hormonal porque, como ya les había platicado, subí mucho de peso. Entonces dije, ok, tal vez pasó algo con mis hormonas por el aumento de peso y voy a tener que tener tratamientos. Y mi mente estaba más para allá que para acá. Sobre todo porque ya hace aproximadamente dos años estuvimos intentando tener un bebé y, pues, no pasó. Pero dijimos, bueno, ok, por algo hay que concentrarnos en otras cosas. Pero, bueno, amigos, yo creo que los tiempos de Dios son total y absolutamente perfectos. Si en ese momento eso hubiera pasado, yo no hubiera podido irme a trabajar a Vallarta, a ahorrar dinero. No hubiéramos podido comprar la casa. Algo que para mí es súper sorprendente y que me causa como mucha, no sé, como que digo, wow. Yo recuerdo perfectamente que cada que alguien me preguntaba cercano a mí, como de, ¿qué onda con el bebé? ¿Cuándo el bebé? Ya saben que esas preguntas siempre pasan. Pues yo no soy alguien que me pongo a dar las explicaciones de, ay, es que no quiero, ay, es que no puedo. Y mi respuesta siempre era, ya que tenga una casa, yo no quiero traer a un niño a este mundo sin al menos poder ofrecerle un lugar fijo para vivir. Y que era una respuesta, además, totalmente cierta. Digo, yo siento que Dios como que dijo, ok, tú querías la casa, ¿no? Ahí está, ahí tienes a tu chiquillo. Sinceramente, nos tomó muchísimo por sorpresa porque, pues les digo, ya lo habíamos intentado y no podíamos y no creíamos que fuera a pasar. Yo recuerdo que les digo que yo estaba como sospechando que algo no estaba bien. Dije, primero, antes de ir con la doctora, pues voy a hacerme una prueba de embarazo. Compré la prueba en la mañana temprano, como a las 7, 8 de la mañana. Me hice la prueba. Yo estaba de que 80% segura que no, porque en el lapso que lo estuvimos intentando, yo recuerdo hacerme un montón de pruebas cuando sentía que sí, pues era negativo y negativo y negativo. Recuerdo ver la prueba de embarazo y ver que era positiva y quedarme en shock. O sea, me quedé completamente en shock, como que no lo asimilaba. Y de todas formas, como que no lo creía. Entonces dije, no, necesito hacerme la prueba de sangre. Llamé a un laboratorio para ver si ese mismo día me los podían entregar, porque recuerdo perfecto, era un sábado. Me dijeron, sí, te la hacemos, te la mandamos por WhatsApp, porque hoy cerramos temprano. Corrí, tope un taxi, llegué a hacerme la prueba de sangre. Y recuerdo estarme bañando y estar súper desesperada, porque ya quería que fueran las 12. Y con la bata y toda así mojada, salí a la computadora, porque me llegaron. Abrí el archivo y era positivo. Entonces, aún más me quedé en shock, porque dije, wow, o sea, no sé a este punto, pues qué fue lo que hicimos diferente, ¿no? Cuando me di cuenta ese sábado, yo no podía esperar más. O sea, dije, puedo esperarme, planear algo súper wow, voy a hacer algo increíble, para obviamente decirle a su papá que, pues, él venía en camino a este bebecín. Pero no, dije, no puedo esperarme, o sea, no puedo esperarme más. Dije, ¿cómo le puedo hacer para grabarlo sin que lo sospeche? Porque él sabía, obviamente, que me iba a hacer la prueba. Tenía una cajita con flores que me habían regalado un día antes de una página de Instagram. Nada más compré un biberón y una comida de bebé, y puse la prueba de embarazo encima. Pero cuando él le dio la caja, la batió y como que la prueba de embarazo se cayó. Entonces, cuando le abrió solamente veía las flores y como que no agarraba el rollo. Y ya, pues, obviamente, cuando se dio cuenta, pues, fue bien bonito. Como que no lo podíamos creer. Y yo no quería decirle a nadie. Me dijo, ok, ¿quieres que lo digamos? ¿Vamos con tu mamá? ¿Vamos con mi mamá? ¿O qué onda? Y yo era así como de que no, hasta que sean los tres meses. Porque yo fui un poquito exagerada con eso. No lo quería decir porque mi mente se iba a lugares como muy catastróficos, ¿no? De qué pasa si lo digo y luego lo pierdo y luego tengo que andar diciendo que ya no lo voy a tener. No quería ni decirle a mi familia. Pues lo mantuvimos en secreto. Creo que para ese entonces, si no estoy mal, tenía seis semanas. O sea, era súper poquito. Fuimos con una ginecóloga. Pues nada más se veía la bolsita. O sea, literalmente no se veía nada. Cuando volvimos a ir con ella, pues ya lo que vimos fue literal una bolita. Me dijo, mira, hice tu cacahuate. Y ya a partir de ahí se le quedó. Y ahora siempre le decimos cacahuate. Pero ya decidimos compartirlo con mi mamá, con mi hermano, con mi papá. Y obviamente con la familia de su papi. Que fue súper bonito porque yo siento que este bebé era tan esperado por todos. Que fue bien lindo poder compartirlo y ver sus caras como de shock o de emoción. Porque como nosotros siempre hemos sido muy cerrados, muy herméticos y muy privados con nuestra relación. Jamás le dijimos a nadie como de queremos intentarlo, ya queremos un bebé, no queremos un bebé. Está pasando esto, está pasando aquello. Jamás, nunca hemos sido así. Entonces como que ya ni nos preguntaban nada. Siento que no lo esperaban para nada, pero obviamente lo querían. Así que fue demasiado bonito ver sus caras de sorpresa. Para mi cumpleaños, pues lo compartí yo con mi familia del lado de mi mamá. Que son mi adoración, todas mis tías, primos y son como mi familia más cercana. Entonces también fue súper lindo. De verdad ha sido una aventura completamente. Porque estas semanas, creo que sobre todo el primer y segundo mes, me sentía horriblemente mal. De verdad me tiró a la cama. Los mareos sobre todo, ya les he contado. Yo soy la persona más delicada del mundo con los mareos. Gracias a Dios, vómitos. No he tenido más que uno en tres meses. Pero lo que fueron náuseas y lo que fueron los mareos, de verdad no me dejaban ni pararme de la cama. Hasta ahorita las náuseas todavía me quedan un poquito. Pero los mareos ya no. Lo cual me pone extremadamente feliz, como no les puedo explicar. Tengo un poquito más de energía. Porque aparte me daba un sueño, como no tienen una idea. Estaba aquí sentada en el sillón. Con el celular me quedaba dormida. En verdad era algo extremo. Obviamente como no me sentía bien, no quería yo andar en redes sociales. Ni grabar, ni maquillarme, ni arreglarme. Nada, o sea, yo nada más quería estar en paz y moverme tranquila. Sé que me esperan muchas cosas más. Pero ahorita estoy muy feliz de que ya me siento mucho mejor. Con más ánimos, con más energía. Y estoy muy, muy feliz y emocionada de por fin compartirlo con ustedes. Ya se me está notando demasiado, amigos. Mi panza ha saltado muchísimo. O sea, el bebé es pequeñito todavía. La última vez que lo fui a ver, fui a hacer un ultrasonido. Tamizaje o algo así, que le miden, no sé qué, de un hueso de la nariz. Para ver si no viene con síndromes. Y medía 6.6 centímetros. O sea, está pequeñito. Pero mi panza está enorme. O sea, de por sí ya estaba grande. Porque les digo que engordé mucho. Pero se me ha saltado exageradamente a un grado en que en un punto yo en verdad creía que iba a tener dos. Porque todos me decían, es que tu panza está muy grande. Y yo ya lo sé. Quería esperarme hasta esos tres mesecitos. Que les digo, mi mente la verdad me la jugó también muy mal con eso. Como de qué pasa si hago algo mal, qué pasa si lo pierdo, qué pasa si tiene algo, qué pasa si... ¿Saben? O sea, la verdad tenía pensamientos muy catastróficos. Y recuerdo el lapso donde lo vimos como un cacahuate a la otra cita con la ginecóloga. Que yo tenía un miedo, amigos. Un miedo de que pusieran el ultrasonido y no se viera nada. Iba así como súper tensionada. Cuando pusieron el ultrasonido que lo vi, no les puedo explicar lo que sentí. Porque ya estaba la cosita formada. O sea, ya se le veía la cabecita. Ya se movía sus manitas, sus pisitos, su corazoncito. Se veía y yo estaba en shock. O sea, estaba impactada. Como que hasta ese momento me cayó un poquito más el 20. Porque yo sabía que estaba embarazada. Pero como que no lo podía creer. No todo ha sido color de rosas. Por el aumento de peso he tenido muchos problemas. He tenido que ir un millón de veces a hacerme análisis de sangre. Porque me están checando mucho la presión, la sangre, la glucosa. Tuve que ir con la nutrióloga. Que ha sido un show porque me da un hambre voraz. Hay cosas como muy agridulces, ¿no? Como de que no me han dejado disfrutar al 100%. Y que me tienen como con pendiente, con miedo, con qué va a pasar. Eso es como algo general. No sé si les gustaría que hiciera un video un poquito más detallado. De todo esto. Pero por lo pronto era lo que quería compartir con ustedes. Ya moría de ganas de contarles. Para ya poder decirles todo. Porque hoy obviamente no podía contarles como vi en mi día, ¿no? Igual muchos de ustedes, dios de mi vida, me sorprenden y me dejan en shock. Muchos de ustedes ya me habían mandado mensajes. Y dejado un millón de comentarios. De que ella está embarazada y que un bebé. Y yo así como de, a ver, tranquilícense. Porque aparte me dijeron mi doctora y mi nutrióloga. Me dijeron, o sea, ahí tienes que estar lo menos estresada del mundo posible. O sea, mi nutrióloga, que es con la que siempre he ido. Que sabe que hago los videos y que sabe que a veces me pongo en malas. Por muchos comentarios o personas me dijo, si no te sientes segura, lista. No lo hagas porque necesito que estés lo más tranquila posible en el mundo. Entonces también por lo mismo decidí esperarme. Sinceramente aún no sé cómo va a ser todo esto. No sé si el bebé va a salir en cámara, no va a salir en cámara. Porque obviamente de eso tenemos que hablarlo su papá y yo. La verdad no lo hemos hablado. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todas las... Ay, amigos, me da algo. Estaba despidiendo cuando esta cosa se apagó. Ya nada más quería despedirme. Y dar las gracias a todos los que siguen aquí conmigo. A pesar de que a veces me desaparezco y luego no saben ni qué onda conmigo. Gracias por esperarme. Gracias por todo su amor, su cariño. Gracias por estar aquí. De verdad, de todo corazón. Pues nada, estoy muy feliz de por fin contarles. Les quiero mucho. Y nos vemos prontito en un siguiente video. ¿Ok? Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!